Nos vamos ahora a las calles de esta Ciudad de México con Marco Antonio Sánchez, que nos tiene un reporte desde Tlanepantla, en la gran zona metropolitana de la Ciudad de México. Marco, adelante, muy buenos días. Raimundo, te saludo con gusto, amigos de Foro TV. Esta mañana reportamos un incidente en el cual una camioneta pick-up de color negra, al circular por este puente elevado de la vía Mario Colina, aquí en el municipio de Tlanepantla, pierde el control y cae a la parte baja de las instalaciones de lo que es el tren suburbano. Ya afortunadamente te puedo comentar, Raimundo, que después de dos horas y media de labores arduas por parte de personal técnico de este sistema de transporte, han sido sustituidas ya las líneas de energización de este tren suburbano, que se conocen como catenarias. Fueron retirados los escombros de esta zona y vemos con beneplácito cómo comienzan ya a circular los trenes prácticamente de manera habitual, aunque con un ligero retraso. En su momento se habilitó un solo sentido de circulación de los trenes para hacer el intercambio de vías y utilizar una sola, la que va justamente hacia el norte, en doble sentido de circulación. En este momento ya retoman su tránsito habitual los trenes y comienzan a pasar ya con pasajeros. Afortunadamente, esperemos el parte oficial por parte de este sistema de transporte, pero lo que vemos en este momento es que ya se está normalizando paulatinamente el servicio de este sistema masivo de transporte. Lo que vemos en este momento es cómo quedó la reja, cómo quedó esta reja destrozada completamente aquí justamente donde se impactó esta camioneta, esta madrugada. Seguramente habrá que darle celeridad para restaurarla, porque bueno, pues es una protección que sin duda es importante para este sistema de transporte y que otro vehículo no vaya a tener el infortunio de caer justamente aquí a donde nos encontramos en este momento, Raimundo. Qué accidente tan extraño. Marco, muchísimas gracias por el reporte. Muy buen día. Cuídense mucho.